Ahí vemos la jugada, la jugada, ahí vemos a Brandon McNulty, aquí también viene Adam James que le han dado una larga, pero yo creo que más adelante los van a capturar. Sí, pero sí, mientras la situación en el momento de hoy, por insistir, no fue más recomendable cuando está la persecución de un grupo tan fuerte. ¿Por qué? Otro punto, porque si alguien se fatiga, cuando ellos están tirando, en este caso del mismo Alisabay, pues ya se te va a pasar la parte trasera del pelotón y te va a pasar ahí. Pero cuando simplemente quedan 5, 6, 7, el beneficio no es igual. Y lo que hizo él fue cerrar, o sea, cerrar, meter puneta, obligar a que se partiera el pelotón. Ahí vemos a Matthew Van Der Poel en la fuga. Se resguarde a sus espaldas y a sus espaldas, pero en este caso, si tuvieron toda la intención de que se rompiese el pelotón, algo, una decisión que evidentemente... Llega Adán, yes. ... 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